¿En un paso a nivel o en sus proximidades está permitido adelantar? La A dice sí siempre, la B dice sí cuando se adelante a vehículos de dos ruedas que no impidan la visibilidad lateral y la C no nunca. Vamos allá. La A en un paso a nivel o en sus proximidades está permitido adelantar... Vale, vale. La B es la correcta, la B, sí cuando se adelante a vehículos de dos ruedas que no impidan la visibilidad lateral. Esto es la excepción. Esto es la excepción de la norma. Es decir, que en un paso a nivel o en sus proximidades está permitido adelantar, no como norma general, sí, sí es a vehículos de dos ruedas. Entonces, cuidado que aquí hay preguntas gemelas. ¿Por qué en un paso a nivel a veces me dice que sí que puedo adelantar y a veces me dice que no puedo adelantar? Porque depende si me está preguntando la norma general o la excepción. ¿Cómo sé cuándo me está preguntando la norma general que es que no? ¿Y cuándo me está preguntando la excepción que es que sí? Porque si te pregunta la excepción, te lo dirá. Sí, cuando se adelante a vehículos de dos ruedas. Es decir, si me está metiendo lo de vehículos de dos ruedas, es que me está explicando la excepción y tengo que comentar ahí que sí, responder que sí, porque es a vehículos de dos ruedas. Si te dice sí y no, hay que contestar que no, porque no está especificando que es a vehículos de dos ruedas. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado porque a veces es que sí y a veces es que no. Pues depende. Como norma general, no. Pero sí, sí, es a vehículos de dos ruedas, entonces contesto que sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos allá. ¿En un túnel con más de un carril en el sentido de la marcha está permitido adelantar? La A dice no, en los túneles no está permitido adelantar. La B dice sí, pero solo a camiones y autobuses. Y la C dice que sí. Y la respuesta correcta es que sí, claro que sí. Muy bien. Si has puesto la A, no, en los túneles no está permitido adelantar. Es porque la has confundido con una pregunta gemela que dice en un túnel con un carril para cada sentido. Cuidado, cuidado con esto, porque aquí la pregunta dice con más, con más de un carril en el sentido de la marcha. Si tiene más de un carril, sí que puedo adelantar dentro del túnel, pero si solo tiene un carril para cada sentido, solo uno, entonces es cuando no, cuando no está permitido adelantar. Lo sé, en esta pregunta mucha gente se confunde con la A y con la C, pero la respuesta correcta es que sí la C, porque tiene más de un carril para el sentido de la marcha, no solo un carril. Venga, New Drivers, vamos a por la siguiente pregunta. Al adelantar a un turismo, ¿qué separación lateral debe respetar? La A dice una distancia proporcional a la anchura del turismo. La B dice una distancia proporcional a la velocidad y al tipo de calzada. Y la C dice una distancia de 1,5 metros como mínimo. Bueno, estáis entre la B y la C. Y como estamos entre la B y la C, voy a declararla... Y voy a dar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la B. Es la B. Una distancia proporcional a la velocidad y al tipo de calzada. ¡Bien! Un aplauso. Enhorabuena si la has acertado. Si has puesto una distancia de 1,5 metros como mínimo, que es lo de metro y medio. Si pensaste que era la B una distancia de metro y medio, es porque hay una excepción de la norma que dice, al adelantar a usuarios débiles fuera de poblado, que esos usuarios débiles serán ciclos, ciclomotores, peatones, animales, vehículos de tracción animal y la motocicleta, también la meteríamos ahí dentro. Al adelantar a todos estos usuarios de la vía fuera de poblado, vamos a dejarles una distancia mínima de 1,5 metros para no llevárnoslos por delante. ¿Por qué se hace esto fuera de poblado solo, no dentro de poblado? Porque si adelantamos fuera de poblado, se hace a muchas velocidades. Podemos adelantar a 90, 110, a velocidades muy elevadas. Entonces, aquí tráfico nos dice, oye, oye, si vas a adelantar fuera de poblado a estos usuarios débiles, no te acerques mucho a ellos, porque es que te los vas a llevar por delante y te los vas a cargar. Entonces, fuera de poblado a ellos, quiero que dejes una distancia de un metro y medio. Pero un turismo que adelanta a otro turismo, no se considera adelantamiento entre usuarios débiles. Y ahí, la distancia tiene que ser la que nosotros creamos. Una distancia de seguridad proporcional a la velocidad que llevemos y al tipo de calzada. ¿De acuerdo? Bien, New Driver, cuidado con esto. También hay otra excepción que dice, bueno, pero dentro de poblado también a los ciclistas y a los ciclomotores. Va, dentro de poblado también, aunque adelantemos lentos a estos dos también. Pero no me voy a meter ahí, porque si no, ya te digo, te doy clases aquí teóricas de 20 minutos. Pero al turismo nunca se le deja metro y medio para adelantar, porque no es un usuario débil. Es un usuario, no es tan frágil como una bicicleta, un ciclomotor, un peatón o una motocicleta o un animal. ¿De acuerdo? ¿Está permitido adelantar a un vehículo que ha señalizado a su vez la intención de adelantar? La A dice sí, si después de un tiempo prudencial no lo hace y le advierte con las señales acústicas u ópticas. La B dice no, tiene que esperar a que termine la maniobra o apague el intermitente. Y la C dice no, si lo ha señalizado, tiene preferencia. Es que esto, la C no puede ser. La C voy a tacharla porque es que esto no, esto no. ¿Cómo que si lo ha señalizado tiene preferencia? El hecho de señalizar y poner el intermitente es cierto que cuando el vehículo que va delante de nosotros señaliza primero que nosotros que va a adelantar, sí que es cierto que tiene preferencia. Pero la A, fíjate la A, voy a terminar la encuesta, sí, fíjate la A lo que nos dice, la A dice que sí, como norma general tendría el prioridad. Pero ¿qué pasa si después de un tiempo prudencial el vehículo que va delante de mí ha puesto el intermitente y no adelanta? ¿Qué pasa si llevamos tres horas ahí y no adelanta? Pues ¿qué pasa? Que entonces puede empezar a adelantarle yo advirtiéndole con las señales acústicas u ópticas. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces la gente pone el intermitente para adelantar, ha terminado el adelantamiento y no lo quita o se le olvida quitarlo, no se quita automáticamente y se queda con el intermitente puesto pues ahí, kilómetros y kilómetros. Y no se da cuenta de que lo lleva, entonces puede pasar que tú quieras adelantarle y que lleve el intermitente puesto pero de hace rato, porque terminó el adelantamiento hace mucho rato y se le ha olvidado quitarlo. Entonces después de esto, si yo después de ver de un ratito que no adelanta, entonces ya podría adelantarle. Entonces no, si lo ha señalizado tiene preferencia, es cierto la norma dice eso, aunque si después de un ratito ese vehículo no adelanta, será porque se le ha olvidado quitar el intermitente, entonces yo ya puedo hacerlo si le aviso con señales acústicas u ópticas. Señales acústicas sería fuera de poblado y las ópticas, perdón, acústicas y ópticas fuera de poblado y dentro de poblado solo las ópticas, porque para adelantar dentro de poblado el pito está prohibido, es solo para adelantar fuera. Bueno, la marca vial es continua, ¿está permitido adelantar? A, B o C, venga. Y aquí, vamos a ver si es la correcta, eso es, la B, muy bien, muy bien. No porque la marca vial lo prohíbe, tenemos una línea continua y en línea continua no se puede adelantar a no ser que sea a ciclistas, peatones, animales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este tipo de usuarios, este tipo de usuarios sí, se les puede adelantar en línea continua, pero al camión no, al camión no. Es que va muy lento, es que está averiado ya, pero como está circulando nada, olvídate, un camión en línea continua, si el camión está circulando no. Ahora, si el camión estuviera detenido, inmovilizado, sí.